No sé qué vamos a hacer, dónde iremos a parar Con este grave problema que nos trajo el celular Se mantienen noche y día, no lo quieren ni soltar Hasta en horas de comida son pegadas del WhatsApp Hasta en horas de comida son pegados del WhatsApp He visto muchas parejas que se van disque a charlar Pero resultan los dos chateando por celular Cuando se acaban los datos son desesperados por ahí Se recorren todo el pueblo disque buscando Wi-Fi Se recorren todo el pueblo disque buscando Wi-Fi Con esta tecnología donde vamos a llegar Por toda parte encontramos los bobos del celular Nosotros los montañeros no vamos a ser capaces Por eso siempre seremos los bobos del celular ¿Eh? ¿Pero usted qué es lo que hace con ese celular tanto rato, mijo? Aquí guasrapeando Mostra, mostra, mostra Este sí es mucho bruto, ¿no? La ciencia es tan avanzada que hasta podemos mirar Niños jóvenes que ansiando chateando por celular Mi abuela le regalaron de cumpleaños celular Yo les dije no sean brutos como la van a embobar Me dijo venga mi hijito se lo enseño a manejar Lo recibió muy contenta y al mismo empezó a chatear Y a todos uno por uno los empezó a guasapear Y yo pobre montañero que no lo sé ni agarrar Imagínense el problema que voy a hacer pa' marcar Imagínense el problema si no sé ni contestar Ajo el bobo Con esta tecnología donde vamos a llegar Por toda parte encontramos los bobos del celular Nosotros los montañeros no vamos a ser capaces Por eso siempre seremos los bobos del celular Es que se acuestan con él, se levantan con él No lo dejan ni pa' ir al baño Allá es donde más les gusta Con esta tecnología donde vamos a llegar Por toda parte encontramos los bobos del celular Nosotros los montañeros no vamos a ser capaces Por eso siempre seremos los bobos del celular Por eso siempre seremos los bobos del celular